Hemos venido a cenar al restaurante al lado de donde hemos aparcado, porque como nos han dejado aparcar allí... Y este es mi plato. Yo digo que parece pipi y calzas largas. Y Carlos se ha pedido un pescadito a la brasa con guarnición. Este es mi plato. No os he enseñado lo mejor. Estamos cenando con una cerveza celtia, que es de aquí. Ya ha vuelto el loco de la colina que me desmonta la cama y que quiere jugar a todas horas. Al final la inflamación que tenía ayer, que era blandita, pues es un acúmulo de líquido, de exudado. Ahí se le ha abierto una boquita y por ahí está drenando. Y me está dejando que se lo vacíe y se lo limpie. Os voy a enseñar la terraza del restaurante donde estamos aparcados. Con unas cristaleras y con vistas al mar. Qué bonita, ¿verdad? ¡Buenos días! Ese ruido que oís son los ventiladores de las placas solares. Que como están cargando a tope, los ventiladores... Creo que la función que tienen es que no se calienten el sistema. Y hacen mucho ruido cuando está cargando a tope. Bueno, mucho ruido, ¿no? Que nada, sigo de manga corta. Sigo haciendo un tiempo espectacular de bueno. Estamos casi en verano. Bueno, casi en verano no, porque por las noches baja mucho la temperatura. Pero por el día yo estoy en faldita y casi siempre en manga corta. Estamos en el Jaguira. Que para que os hagáis una idea, estamos en el noreste. En el noreste de Túnez. Vamos a ver las grutas de aquí. Que está un señor ahí esperándonos desde ayer para enseñárnosla. Voy a preguntarle que cuánto me va a querer cobrar. Porque el hombre está que no nos deja. No van a verlas, no van a entrar ya, no van a entrar ya. En teoría están cerradas. En teoría están cerradas, pero les dejan que las sigan enseñando. Así que bueno, vamos a ir a ver las rutas. Y yo creo que luego nos vamos. Porque esta zona del Jaguira, estamos en el Capón. Es una zona muy bonita y muy agreste. Pero claro, más para verano. Es una zona de mucha playa, para hacer deportes acuáticos. Para hacer rutas de senderismo. Pero nosotros no vamos a hacer ni una cosa ni la otra. Así que yo creo que ya vamos a ir bajando hoy hacia Mamet. Vamos a ver las rutas y bajamos hacia Mamet. Y os doy el parte de mi quemarcito. Os lo he enseñado. De repente ayer ese huevito, blando, blando, blando. Pues eso se le ha abierto una boca y ha empezado a expulsar un exudado. Que no es pus, es simplemente líquido con sangre. Y él, claro, al ir saliendo el líquido, él va notando que le baja la presión en la articulación. Y llevo toda la mañana apretándole y sacándole líquido. Y él dejándome, dejándome, dejándome. Así que he decidido, por si acaso, darle un preventivo de antibiótico tres días. Como tengo antibiótico para él, porque tengo más botiquín ya para quemar que para nosotros. Pues le voy a dar tres días antibiótico para evitar que eso se sobreinfecte. Como hay una pequeña herida abierta. Y yo creo que ya estamos en fase de remisión. Sigo pensando en mi teoría. Que se intentó subir a una palmera, que se pegó un enganchón. Porque además me ha dicho gente que se ha pinchado con palmeras. Que provoca unas inflamaciones bestiales. Debe ser del líquido o de lo que sea que tenga, que te inyecta o el pincho. Que provoca unas inflamaciones bestiales. Entonces yo creo que el intento subirse a la palmera. Se pinchó y al intentar soltar la pata, por eso se hizo la distensión de los tendones. Pero la lesión yo creo que ha sido por el pinchotazo. Por eso tenía una pequeña heridita y ahora se le ha abierto esa boca. En fin, que una cosa más. Si contamos todo lo que le ha pasado a Kemal. Me ha dicho una mujer, es que los turcos deben de tener 14 vidas. Yo creo que sí, porque Kemal yo creo que ya ha estado a las 7. Madre mía el tío. Claro, la veterinaria le vio el colmillo roto. Dice, ¿el tío el colmillo roto? Digo, sí, de una de sus múltiples aventuras. El gatito. Pero bueno, él es muy feliz. Y yo le voy a seguir dejando que sea libre. ¡Feliz día! Bueno, estamos entrando a las grutas y aquí llevamos a nuestro guía voluntario. Estas grutas son una cantera artificial creada por los fenicios en el siglo VII a.C., creo. Y de aquí extrajeron piedras para Cartago y para unas termas de no sé qué sitio, pero no me acuerdo. Bueno, ahí se ven unos túneles excavados y dice que eso está lleno de murciélagos. Nos dice el guía que aquí se rodó una película de Alibaba y luego dice una película polonés, o sea polaca, y luego dice Kuobadis. O sea, como que Kuobadis es polaca. No me cuadra mucho. Y vamos acompañados con tres libaneses que hablan perfectamente francés. Vamos a bajar a las profundidades. Esta gruta nos está contando que tiene la forma de una campana. Bueno, hay que echarle mucha imaginación. Allá al fondo, yo sí que lo veo, pero vosotros no os da Cap Bon. No se ve porque hay mucha bruma hoy. Tenemos un sol de justicia hoy, que para grabar no nos está haciendo ninguna justicia. Seguimos en el Mediterráneo, pero nos hemos venido ya a Mamed. Mañana saldremos a conocerla. Hemos abandonado el norte y nos estamos bajando ya hacia el sur. Porque según todo el mundo en este país, lo bonito está en el sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!